Hermano, ¿ver quién llegó? En Berrillón Compárate con el Carrebolía Y más atrás viene Espuela de Oro Vamos a armar una parranda aquí Hermano, saca los instrumentos Porque vamos a gaitear Sí señor, vamos a gaitear Rebozante y alegría Y más atrás viene a media Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Yo tengo la convicción de que una gaita es muy buena Si al cantarla ya me suena Pueblo ya tradición Yo tengo la convicción De que una gaita es muy buena Si al cantarla ya me suena Pueblo ya tradición Rebozante y alegría Humilosa, fiel y amera Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Rebozante y alegría Humilosa, fiel y amera Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Adriana, Fabiana y Estefanía de Maula Esta es para ustedes Ay, China, mira tu gente Que está tan abandonada Si el gobierno no hace nada Castígame al indolente Ay, China, mira tu gente Que está tan abandonada Si el gobierno no hace nada Castígame al indolente Rebozante y alegría Humilosa, fiel y amera Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Rebozante y alegría Humilosa, fiel y amera Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Se respira en el ambiente Un sabor de caída plena Si el conjunto es de primera La parra es excelente Se respira en el ambiente Un sabor de caída plena Si el conjunto es de primera La parra es excelente Rebozante y alegría Humilosa, fiel y amera Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Rebozante y alegría Humilosa, fiel y amera Caleciosa, placentera, tal como yo la quería Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta Sufrir en la poesía y rebelde en la protesta